hola nicolás a pedido de mi hija virginia te voy a cantar un pedacito y sin música y no piñaló el campeón del siglo espero que te guste a pesar de que creo que lo puedas conocer y dice algo así mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida peñarol como decirte de una vez cuánto te quiero por eso canto viva voz y este homenaje es para vos y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero cuánto te quiero peñarol cuánto te quiero campeón del mundo te lo dice el mundo entero cuánto te quiero peñarol cuánto te quiero adentro de mi corazón sos el primero oro y carbón me corren por las venas y me convenzo de que fue un bendito hechizo quiero abrazar al duende que lo hizo he tocado el paraíso soy hincha de peñarol chau